Bueno, uno más Miguel, uno más Recordemos que está próximo a ganar un punto, Guayaquil, son dos puntos, ¿no? Sí, son dos puntos que tiene que ganar Carlos Chávez, ha estado invicto, cuatro peleas y ya falta la última que tiene que jugar, ¿no? Esa es la última, Héctor, ¿no? Así es, con nuestro amigo Gabriel Zurita, como persona de Fox Fox chic Vamos a ver Un aplauso para los jugadores, ¿no? que están aquí en la final de Torreo Smash Todo esto gracias al centro comercial La Rotonda Donde se organizan los mejores eventos de videojuegos, ¿no? Y lo mejor para ustedes, centro comercial La Rotonda Y lo mejor para ustedes, centro comercial 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guayaquil. Gracias. 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 Demos inicio. a la batalla. un fox. un fox contra un cannonball. un fox contra un animal. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en estos momentos nuestro amigo de Quito, Alfaro Delgado, deja el puesto para que entre el siguiente jugador de Quito, que es Diego Zambrano. Nuestro amigo Juan Carlos Arellano sigue en el puesto. Vamos a ver cómo se dan las cosas en esta batalla con Drew Fox y Mar. Bueno, antes de que comience la pelea, quiero recordarles a todos ustedes que esto es gracias a Game Mart, Alte Electrónica y lógicamente al Centro Comercial La Rotonda, que hace posible este gran evento para ustedes. Quiero recordarles también que esto se transmite por la señal de televisión satelital, Canal 36 UHF Guayaquil, Canal 25 UHF Quito y la península de Santa Elena, Canal 72 TV Cable y 87 Univisa y 74 Univisa Quito. Ya lo saben, gracias al Centro Comercial La Rotonda, a Game Mart, a Alte Electrónica, Nintendo of America que está con nosotros y a Sprite que te dice las cosas como son por su programa Juega Conmigo. Ahora sí amigos televidentes, vamos a ver la gran pelea que continúa aquí en esta gran final nacional del torneo de Super Smash Bros. Melee. Ya tiene ganada una ronda Guayaquil. Ya tiene ganada una ronda Guayaquil. Ya tiene ganada una ronda Guayaquil. ¡Gracias! 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 Bueno Héctor, así parece que la historia se está repitiendo, ¿no? Entre Guayaquil y Quito, ya va ganando Guayaquil tres peleas seguidas, Héctor. Como ustedes están viendo, a continuación de nuestro programa, va ganando Guayaquil y en la segunda ruta tres seguidas, Héctor. ¿Cuál es la siguiente persona? Si es Miguel, bueno, entonces nos vamos con... Nos vamos a un corte, nos vamos a un corte comercial Nos vamos a un corte y regresamos con más de su programa Juega conmigo, ya hablemos ¡Ya lo saben! ¡Ya hablemos! ¡Ya hablemos! Bueno, y continuamos con su programa Juega conmigo Héctor, ¿qué te parece el torneo hasta ahora? Bueno amigos, las batallas han estado súper interesantes Nos damos cuenta que hasta el momento va ganando el equipo de Guayaquil Pero igual el equipo de Guayaquil no se está dejando Y trata de hacer lo mejor posible En estos momentos había quedado nuestro amigo Juan Carlos Arellano Con el personaje de Fox Y también nuestro amigo Pedro Palis Que va a utilizar el personaje de Doctor Mario Y esa pelea se va a realizar en estos momentos, Miguel Bueno, entonces recordamos que esto es gracias Al Centro Comercial de la Rotonda A Game Mart, a Alte Electronica Y lógicamente a Nintendo of America y a Sprite Que están con nosotros Vamos con la pelea Bueno, ya, ya, nuestros amigos ya se empezaron a suicidar No, pero no hay ningún problema Lo más importante es que las personas que están jugando en estos momentos El equipo ganador se va a llevar 5 Nintendos DS Y el equipo que queda en segundo lugar 5 Action Pack Premios increíbles que solo te los regala Juega conmigo Héctor Así es amigos, estos premios los vamos a regalar a los campeones Y a los mejores del torneo de Super Smash Bros. Y nos vamos entonces con la batalla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.